Hola, buenas tardes, yo soy Daniel, es que a mí, es que, es que, es que, es que, es que es que me interesa porque aprendo y me dedico al que yo. Porque es que, yo me presto un día, no soy sólido, es que, me voy a decir porque es algo muy diferente, pero, es que es más Es muy diferente porque el alma de pies está en las aracadas más juntas y el alma de pies está más segura. La fruta del agua, el piso, el piso está en las paradas, pareció el cine, el gaseoso, el gaseoso, las paradas que creen en el patio, el gaseoso, pues con solicitantes, en el piso está en la parte diferente. Muchas gracias, soy Diana Sánchez, que estoy grabando para grabar noticias.